Nos armamos este croquis simplemente como para saber cómo se llega a esta situación o cómo ella ha ido recorriendo su camino a través de los hechos públicos sobre todo que fuimos conociendo y que, bueno, seguramente mellaron su ánimo. Ella escribió, estás ahí firme cuando la gente está mal y cuando se ponen bien ya no te necesitan y ahí se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta. Y este otro al que referíamos también recién, que decía Virginia, este abrazo, quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió. ¿Qué vivió? O al menos qué podemos ir como ilvanando a través de la cronología en la vida de Karina para que hoy pueda hablar de este presente y sobre todo de un pasado reciente bastante más duro que ha ido viviendo. La separación con el Kun Agüero en el 2018. Sí, vamos a hablar obviamente de lo público, lo farandulero, no obviamente lo que ha vivido ella, ni de su infancia, ni de todas esas cosas que lo tiene ella muy arraigado. Estamos contando un poco lo que creemos que han sido momentos tremendos en su vida y que han contribuido a que Karina diga que el 2022 fue un año muy difícil. Muy difícil. Bueno, por esa separación del 2018 que deriva después en que su carrera también cambie en el sentido que la pasa a manejar el padre del Kun Agüero, que no le armaba los shows que ella quería, entonces eso lleva a un conflicto con sus músicos o que sus músicos esperaban porque tenían que salir a tocar, eso deriva en el juicio que le hacen sus músicos en el 2019, año en el que ella finalmente aparece en el bailando, sobre todo para poder facturar porque no tenía dinero. Claro, en realidad lo que pasó fue lo siguiente, cuando el romance de ella se consolida con el Kun Agüero, ella pasaba gran tiempo del año, gran parte, perdón, del año en Inglaterra viviendo con él. Eso llevaba por una cuestión lógica que los shows se redujeran y que hubiese cada vez menos presentaciones. Ahí empieza a haber ciertos reclamos de parte de los músicos, sumado a que hubo en un momento, ustedes recordarán, una intención de cambiar un poco el rubro musical o la imagen, como que había una gran transformación que podía ser propia de una evolución de su carrera. Pero la realidad es que todo eso llevó a ciertos conflictos que después, cuando termina la pareja con el Kun y cuando ella se encuentra nuevamente acá en Argentina teniendo que retomar su carrera, empezó a haber una cantidad de conflictos con los músicos que llevó a litigios judiciales que tuvieron condena, tuvieron condena firme, en las cuales ella tuvo que pagar. Bueno, esto explota en el 19 año, que justamente por estos conflictos y por estas consecuencias en su economía, ella sale a trabajar, a hacer un bailando. En el 20, pandemia mediante, cuarentena, también un año muy difícil para todos a nivel económico, donde no trabajaban los músicos además, obviamente, porque no había presentaciones artísticas, producto de la pandemia, ella va al cantando. Al cantando como jurado. Hay que decir que en este momento, y después también lo ha dicho ella, y uno tiene fuentes del asunto, no estaba conforme de estar en ese programa. No era lo que más quería. No era lo que más quería, estaba tratando de facturar, la llamaban de Telefe, la habían llamado, bueno, por ella después desemboca el año pasado en la máscara, porque hacía varios años que de Telefe la estaban buscando para hacer o la voz, o sumarla de alguna manera. Sí, no solo facturar, sino también reinsertarse, porque la verdad es que había estado tantos meses, por no decirte años fue su relación con el Kun, un poco alejada, que después volver, por más que sus fanáticos las aman, no es tan fácil. Igual esa vuelta fue la vuelta al bailando, pero lo que hablamos que es la vuelta de ella, la vuelta, digamos, la incorporación de ella, el jurado al cantando, yo recuerdo porque estuve en el programa, fui parte del programa, y ella decía, trabajo gratis, pero no trabajo gratis porque el programa, o porque la productora de Marcelo no le pagara, sino porque literalmente, ella sabía que ese dinero que estaba cobrando, era para, digamos, poder solventar todo el tema legal que se le venía encima, y era poder pagar contra la única que va. Si escuchás a los músicos, también decís, bueno, lo único que nosotros teníamos era esto, digamos, también hay que ver la otra parte, porque los músicos viven de los shows, y en ese momento ella también se alejó de un poco de lo que era la movida tropical, de todo eso, que era la verdad su esencia, y donde la gente la ama, la aman en todos lados. Igual en la época de pandemia, chicos, digo esto y también digo, había que agradecer tener laburo. Todos los que estaban laburando de alguna manera, ya sea en el Cantando o en otro programa de televisión, y tenían esa posibilidad, lo agradecían enormemente. El Cantando fue el primer programa en vivo grande que se hizo en la televisión. Porque no podías hacer show. En pandemia. Así, había un montón de cosas que los actores no podían actuar, no había obra de teatro, no había show, no había nada. Yo no sé si también tuvo un reclamo judicial laboral, siempre que hablamos de reclamo judicial, son laborales, litigios laborales con el representante anterior. Sí, no, él tuvo un problema con los hermanos de Antoni también. Bueno, siguiendo el croquis, en el 2020, ella vuelve a afianzar su relación con el polaco a la hora de formar otra familia, él forma otra familia, pero sin embargo no dejan de estar cerca. Justo ella habló de este vínculo.